Hola, estamos en un pueblito, en un mini pueblito, y bueno, es un pueblito que cada año sufren de desastres, diferentes desastres, pero principalmente, bueno, hace como dos años, hubo unas inundaciones super fuertes, así, llovió muchísimo y el río creció un montón, y se llevó varias casas, entonces, ahorita hay muchas viejitas lindas, hermosas, que no tienen casa, porque sus casas desaparecieron, y bueno, también, algo que está pasando mucho en todo el mundo, la gente abandona los pueblitos para irse a vivir a las ciudades, miren, ahí está como, ahí había casas y ya no, ya no, ay, jeje. Ah, entonces, vinimos a este pueblito, porque hay dos chicos de la universidad que quieren hacer su, su tesis, de su, um, maestría, relacionada con, con este lugar. Ay, no hay, estudiar sed. Ah, y bueno, el punto es que he conocido a muchas viejitas super bonitas, y les doy abrazos, y somos felices, entonces, ah, voy a extrañar a las viejitas, pero, bueno, ahorita vamos a ir al onsen, entonces, tengo que apurarme. Ay, oh, hace mucho me voy a llevar todo, es más fácil, pero sí, y nos dejaron quedarnos aquí, todos son super lindos, pero, al parecer, en un futuro, nadie va a vivir aquí, porque todos los jóvenes se están yendo, y de hecho, la última señora que estábamos entrevistando, nos estaba diciendo que, pues, ellos mismos no quieren que sus hijos viven aquí porque es peligroso entonces es extraño, no sé cómo me siento al respecto porque se vuelven pues pueblos fantasmas y el lado positivo es que la naturaleza puede recuperar el territorio ¿Dónde está el territorio? No, ya estoy ¿Dónde está el territorio? Ah, sí ¿Dónde está el territorio? 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 Ah, sí, entonces pues ahorita nos estamos quedando en este lugar por un ratito Pero bueno, ya vamos a la once todos son súper amables nos regalan comida y todo ¿Dónde está el territorio? ¿Dónde está el territorio? Ah, sí, es muy bueno Sí, es muy bueno Pero, en serio, son personas súper lindas y nos cuentan de cuando eran jóvenes pues, ah, entrevistar viejitos es hermoso me da tristeza que pues ya casi nadie vive aquí hay muchas casas abandonadas y yo estaba pensando ¿No será que la gente que no tiene hogar pueda venir? O sea, ¿ven el otro día que les estaba contando en uno de mis videos que tenía miedo de fracasar en la vida y no tener dinero y ser pobre y tener que vivir en la calle? Si me dieran la oportunidad de vivir aquí y vivir de agricultura o algo así súper lo haría si estuviera en esa situación Entonces... No sé, es complicado, pero... Este lugar ha cambiado mucho y entiendo que la gente no quiera vivir aquí bueno, que no quieran que sus hijos viven aquí porque es peligroso lo entiendo pero es un fenómeno que no pasa nada más aquí sino en todo el mundo está pasando que todos nos vamos a las ciudades y abandonamos el campo y aquí hay casas casi en perfectas condiciones pero como fueron abandonadas hace varios años pues... pero con que alguien viniera a vivir que le den una buena limpieza creo que es factible creo que es factible no sé y ahorita... bueno por lo del desastre y demás están construyendo... no sé bueno hubo muchos deslaves no sé si pueden verlo ahí en esta zona había árboles y pues... se cayeron entonces... están construyendo unos muros extraños no sé si desde aquí lo puedan ver ah... sí... ven... esto... en vez de plantar árboles están generando como muros de contención pero... no sé si es un desperdicio de recursos y trabajo en primera creo que es mejor utilizar árboles que retengan el suelo que tengan raíces muy fuertes y que puedan prevenir la erosión aunque no sé qué tan factible sería en esta zona en específico pero... creo que utilizar concreto no es la mejor idea pero de todos modos no entiendo por qué lo hacen si en un futuro ya nadie va a vivir aquí ah... entonces... si no hicieron nada pues de cierto modo tal vez se recuperaría la naturaleza no estoy 100% segura pero sí... están como... utilizando muchos recursos para poner como mallas y luego llenarlas de cemento no sé qué tan buena idea sea ah... no sé... esto... es extraño estar en un lugar que se volverá un lugar fantasma pero bueno luego le sigo reportando